Curiosidades sobre los canarios. 1. Los canarios se utilizaban en las minas de carbón para alertar de la presencia de gases nocivos. Si el canario enfermaba o moría, o si detectaban nerviosismo en su canto, se abandonaba el lugar. En 1986 se abandonó esta terrible práctica. 2. En principio se creía que las hembras no cantaban, pero una investigadora holandesa descubrió en 2009 que determinados niveles de hormonas, en concreto la testosterona, hacen que ellas también canten. 3. Puede que de pronto te asustes porque tu canario ha dejado de cantar de un día para otro. Sin embargo, ten en cuenta que suelen parar de cantar en la época de la muda de su plumaje. 4. Esperanza de vida depende mucho del entorno en que se encuentre y de los cuidados que le proporcionemos, pero el promedio de la esperanza de vida del canario está entre los 5 y los 12 años. 5. Si conviven con otro canario, son muy afectuosos entre sí. No te extrañe verlos dándose mimos y durmiendo juntos acurrucados.